como están amigos que nos siguen por el canal de chilotuber fíjense que hoy hemos vuelto a venir al centro histórico casi un año después que venimos y que les llevamos imágenes de yajaira verdad pues vamos a ver cómo está el centro un año después de la reapertura y les contamos más adelante todo lo que sucede en el centro de san salvador un año de amigos estamos ya un año después de la reapertura que les podemos decir el centro pues sigue su actividad normal aunque a esta fecha pues hay un supuestamente una orden de cierre de parte del presidente de actividades que lleven aglomeración de personas pero vemos que en el centro todavía hay actividad ya el pueblo sigue adelante con las cosas que realizan encontramos un artista bueno amigos hemos encontramos como les repito en el centro histórico de san salvador segunda vez que venimos a llevarles un poco de cómo está hace casi un año pues de los primeros vídeos que incluso fue viral miramos a la yajaira bailando aquí en el centro histórico hoy pues queremos también mostrarles un año después cómo se encuentra les repito bueno amigos aquí atrás podemos ver el palacio nacional de san salvador pues sigue abierto también solo que creo que hoy están pidiendo ya la tarjeta de vacunación o sea que todos a vacunarnos si aún no lo han hecho bueno pues qué decirles esta es la vida de un domingo aquí en san salvador se vive como que no hubiera una epidemia parte bien en parte mal pero yo creo que guardando las debidas las precauciones pues no pasa nada y siempre teniendo las medidas de bioseguridad bueno nos encontramos con don armando ramírez que hace estas lindas tómbolas y estas piscuchas cuántos años tiene dedicarse a hacer estas tómbolas ya tenemos desde el 2009 como como 10 o 11 años 10 o 11 años y la aceptación de usted que la gente le gusta comprar este tipo de artesanías o juguetes también porque si le gusta porque los niños les atrae bastante y donde les surgió la idea de hacer estas tómbolas así pequeñas pensando en los niños que no disfrutaban de una piscucha infantil yo voy a inventar algo nuevo que les guste los niños y donde lo podemos encontrar solo aquí en el parque los domingos o qué días viene hasta el parque para la gente que quiera comprarles los domingos en las tardes de las 4 en adelante de las 4 en adelante ok hoy ya sabemos amigos apoyemos a lo nuestro apoyemos manos emprendedoras salvadoreñas y podemos llevarnos un lindo recuerdo llegando a lo que es el portal de la dalia yo no sé cuánto les traen buenos recuerdos hoy pues éste se ha convertido en un billar es donde puede venir las parejas las familias y jugar un rato verdad un pequeño partido en la mesa de billar y es pues un portal histórico de aquí de san salvador y como les repito así está el ambiente un domingo en la tarde aquí en el parque libertad normalmente en este sector se encontraba ya jaira bailando pero debido a las medidas que toma el gobierno pues yo creo que no se encuentra entonces vamos a esperar a ver si más adelante pues que esto mejore la veremos de nuevo bailando en este en este sector parte del ambiente que se vive aquí en el parque libertad nunca habíamos grabado desde aquí desde el parque libertad realmente solo hay a jaira este es el monumento verdad que recuerda la gesta independencia del 15 de septiembre de 1821 ahí tenemos la iglesia también del rosario que pues por dentro es bastante preciosa con unos vitrales hermosos lástima que ahorita ya a la hora que andamos grabando están en misa y no vamos a poder ingresar para poder ver la belleza arquitectónica que tiene este hermoso edificio venimos aquí al centro podemos encontrar esta venta de tacos el chero se llaman vemos que están preparando los tacos cuando nos encontramos con don alberto que es uno de los un caricaturista que lo encontramos aquí el precio de pares de un dólar el rostro tres dólares cuerpo completo ahorita me está dibujando y les enseñamos amigos como quedamos después el pobre coste y este es el resultado final verdad de mi caricatura está buena la chiva y salimos con la cámara cuántos años tiene dedicarse a esto de la cárita de la caricatura desde el año 2013 estamos desde el 2013 y que lo motivó a trabajar en esto la pregunta me la hacen siempre y siempre la respondo de la misma manera un sentimiento tan alto como el océano y tan profundo como la montaña es un poeta está bien está bien bueno amigos aquí se encuentran los días domingos usted todos los días desde que horas hasta que horas de 12 en adelante lo podemos encontrar amigos y nos llevamos una linda caricatura y apoyamos a nuestros emprendedores y a nuestros artistas seguimos más adelante con chichi bebé verdad vemos que tiene también un emprendimiento de pintacaritas cuéntenos qué le motiva a hacer esto me motiva bueno de hecho me gusta dibujarte ajá y los niños pues ellos prácticamente quieren un diseño de acorde al a los muñequitos que van saliendo ajá y vamos nosotros metiéndole y las niñas igual o sea este es algo como que un recuerdo así para nosotros y donde sale el nombre de chichi y bueno y le encontramos que días aquí en el parque viernes y domingos de que horas viernes sábado y domingo amigos podemos encontrarla aquí y a los niños pues hacerles un bonito dibujo verdad ok bueno amigos ya saben lo podemos encontrar solo aquí en el centro histórico de san salvador y aquí encontramos lo que son tatuajes temporales a un dólar y los diseños no sé si se alcanzan a distinguir en la cámara pero ahí lo que ustedes escojan el tamaño depende del tamaño o cómo es la cuestión aquí solamente y el tiempo de ok ok y desde cuánto hasta cuánto así es el precio el de dólar cuánto dura tres días y este que día vienen ustedes y la gente los días todos los días menos los lunes ok miren amigos aquí podemos encontrarlos verdad y nos llevamos y nos hacemos un tatuaje temporal para los que no nos atrevemos a hacernos un tatuaje definitivo bueno amigos encontramos aquí en la zona del parque morazán al fondo vemos que hay un lugar donde hay música en vivo encontramos diversidad de lugares aquí en esta área de cafetería de lugares donde poder comer pasar un rato agradable con amigos con familia y hay vida nocturna fíjense yo no sabía pero dicen que si hay vida nocturna entonces invitarlos a que vengamos al centro histórico de san salvador y conozcamos un poco lo que nos ofrece nuestro lindo parque bueno amigos este hemos venido otra vez al centro histórico espero les haya gustado vivimos nuevas medidas de seguridad que decirles bueno hicimos una caricatura la mía es de que apoyemos a lo nuestro apoyemos a la gente que es emprendedora como nosotros invitarlos por cierto tony tiene ya su canal que se llama tony blog apoyemos lo allá abajo les voy a dejar el link del canal de él también y nos suscribimos y le apoyamos también y pues qué decirles espero también les guste mi vídeo si se han quedado hasta el final espero se suscriban en la parte de abajo le den like en la campanita para que vayan conociendo más cuando nosotros subamos vídeos esto pues hasta aquí en este vídeo con chilo tuber y